Bueno, pues, me da mucho gusto hoy saludar a una personita excelente que pertenece aquí al programa de Arriba Corazones, a la familia de Arriba Corazones que tiene muchos años con nosotros y que siempre llevamos nuestra sección economía en el hogar. Hoy sí ya, ya va a poder venir con nosotros. Claudia Rivera Talamantes, ¿cómo estás, Claudia? Sí, sí, muy contenta, pues, de estar aquí contigo, con todo el equipo y, pues, con muchas emociones de poder, pues, transmitir lo que sabemos, porque definitivamente lo que es la economía familiar, lo que es la educación financiera, es necesaria todos los días. Exactamente. Y me doy cuenta de que, pues, es algo que no debemos de dejar a un lado. Es esencial totalmente. Y vámonos a las compras a meses sin intereses, promociones, todo. A ver, platicamos. Fíjate que, bueno, pues, ahorita acaba de pasar lo que fue el Buen Fin y que nos estuvieron invitando a hacer compras, que muchas personas inclusive aprovecharon en esta temporada para realizarlas. Y la invitación es de que se fijen, revisen los, en este caso, los tickets y comprobantes de esas compras. ¿Por qué? Muchas veces ni siquiera a la hora de firmar el voucher revisamos por la cantidad que fue. Hay que ver si fue a meses sin intereses o a pagos fijos. ¿Qué quiero decir con esto, Ceci? A meses sin intereses, bueno, es un costo total de la compra del producto, pensando en un electrodoméstico o algo que hayamos comprado línea blanca o alguna pantalla, inclusive computación. Nos debieron de haber dicho, pues, ¿sabes qué? La cantidad es tanto, la vas a pagar en 6, 12, 18 o la cantidad de meses que hayan escogido y va a quedar por esa cantidad. Cuando compramos a pagos fijos, ahí es muy diferente. Puede ser que nos estén incluyendo, aparte de la mensualidad, una cantidad de interés adicional que vamos a pagar y el monto total que vamos a terminar pagando por el producto. Es muy diferente al que en realidad fue el costo que previamente nosotros habíamos pensado. Se supone que, bueno, nosotros en estas compras que se hicieron, pues debimos de haber revisado las alternativas, las opciones. Hubo muy buenas promociones y es cuando conviene comprar a crédito. Sí conviene, sí, claro que sí, pero es importante que compremos productos duraderos o bienes que cuando terminemos de pagarlo todavía lo tengamos. Porque imagínate si lo utilizamos para hacer las compras del mandado o del supermercado y en una semana te comes lo que compraste y lo vas a pagar a 18 meses, pues eso sería ilógico. Tendrían que ser cosas que compramos, por ejemplo, a 18 meses y que a los 18 meses todavía vamos a tener el producto, vamos a tener el bien y vamos a continuar usándolo por muchísimo tiempo más. Entonces yo otra cosa que les recomendaría es que revisen esto, si les sellaron su ticket, su garantía, si no acérquense al establecimiento, digo, fueron compras, hay que evitar estar en lugares con mucha gente, pero que nos sellen nuestra garantía para que sepamos por cuánto tiempo la tenemos disponible y cualquier aclaración, pues entonces guardarlo en un lugar, un sobre o un folder, pero sacarle copia. Porque muchas veces los tickets de ahora de nuestras tiendas que tenemos, que nos venden, se borran, si ustedes luego lo revisan, ya no hay nada en el papel y entonces cómo podemos reclamar una garantía si no sabemos ni cuándo lo compramos. Foto y copia. Foto y copia, garantía y ya con eso lo guardan en su sobre, en su carpeta y bueno, si llegaran a requerir algún momento este servicio, pues tienen con qué comprobar y no tener problemas. Me parece excelente, aquí te esperamos nuevamente, claro que bienvenida, gracias, ya sabes que los quiero con mucho, también yo los quiero mucho, arriba corazones, gracias, Klaus.